Hola amigos de San Juan TV y María Visión, este mes estamos promoviendo el deporte y la actividad física, ya que estamos en una temporada de momentos de crisis, depresión, momentos que no sabemos qué hacer para estar mejor con nosotros mismos. Y por eso tenemos unos invitados de lujo, uno de ellos es Omar El Chino Antimo. Mi nombre es Omar Antimo, de Rovalcaba, muchos me conocen por el chino, la mayoría, y pues soy boxeador profesional, ahora tengo tiempo ya enseñando este bello deporte, pues aquí estamos. Chino, ¿por qué escoger el box dentro de todo el mundo de deportes que hay? Porque más que nada mi papá me lo, casi casi me lo heredó, y mi papá practicó el boxeo y pues de ahí le agarré mucho cariño desde niño. Y no, sí me gusta todo el deporte, pero es lo único que practico el boxeo. Qué padre. ¿Desde qué edad, Chino, practicas este deporte? ¿Y cuál es tu motivación e inspiración para seguir adelante con tu trabajo rutinario y más aumentar tu actividad y tu hobby que es este deporte? Pues inicié, me gustó desde muy pequeño, ya pelear no, muy pequeño no peleé, ya peleé grande, pero siempre lo he traído en mente, siempre me ha gustado. Y pues ahora mucha motivación porque pues lo ando enseñando y veo que sí les agrada a mucha gente. Y más que nada, no solo es el boxear, es el sentirse bien, el verse bien y muchas cosas más. Y motivación, tengo hijos ya que quisieran enseñarles algún deporte. ¿Cuántos años tienes en este deporte? Pues prácticamente peleando tengo unos 12 años más o menos, pero te digo, desde más tiempo atrás no puedo pelear más chico, pero ahí está, los que me conocen, saben que amo este deporte. Y por último, Chino, algún mensaje que puedas compartir a los jóvenes que están un poquito desviados en esta vida, que hoy en día hay mucha depresión, muchos vicios y pues qué mejor mensaje de un deportista? Bueno, sí, esto es muy bueno porque sí, sí te aleja de estar pensando cosas malas, sí, así siente simple y sí, sí te apoya mucha gente, sí, sí, cura depresión, así de fácil. No nomás el que está en vicios, sino depresión en general, cura. Después de haber visto al chino, veamos a otro deportista sanjuanense que nos muestra cómo realiza su actividad física diaria y nos da un mensaje para todos aquellos jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Jaime Díaz, soy cinta negra cuarto dan en taekwondo y soy triatleta. La importancia de practicar deporte, sobre todo en edades tempranas, nos ayuda a que el niño o el joven comience a plantearse metas, metas que a largo plazo van a ser muy importantes para el desarrollo de su vida profesional y personal sobre todo. Si el niño desde una temprana edad comienza a practicar un deporte disciplinado, esto quiere decir que lo practique tres veces por semana, una hora o media hora, pero que sea una disciplina el cual lo tenga en un horario y ciertos días de la semana. Eso lo va a ayudar a que desarrolle ciertas habilidades, sobre todo personales y además un hábito. Y ustedes saben que un hábito es algo muy difícil de quitar en una persona y qué mejor que un deporte. Un deporte el cual nos va a ayudar y sobre todo más ahorita en estas épocas de pandemia nos va a ayudar a tener una buena salud física, una buena salud emocional, sobre todo ahorita en estos tiempos que la gente con el encierro está teniendo muchos problemas psicosomáticos. Que quiere decir que la mente enferma al cuerpo y esto es a causa del sedentarismo, de la falta de actividad. Entonces el deporte nos va a ayudar a tener una buena condición física y a desarrollarnos mucho mejor en cualquier ámbito que estemos laburando o si es un niño, sobre todo el deporte siempre los va a alejar de los vicios, de las malas amistades. El deporte y los vicios no se llevan o es una cosa u otra, entonces por eso es importante inculcarles a los jóvenes y a los niños un deporte y también sobre todo los adultos que no están practicando algún deporte, comenzar a hacerlos. Porque estos nos van a evitar muchos problemas de salud, tales como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que de ahí se desencadenan muchísimas enfermedades más. Entonces yo los invito a practicar algún deporte, el que sea de su agrado y sobre todo que pues mantengan una sana nutrición y una sana vida llevando a cabo actividades físicas. Te invitamos a que busques un deporte o una actividad física que se acople a tu ritmo de vida y verás el cambio que se hace en ti. Recuerden hacer siempre deporte, el día de hoy agradecemos a nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos un poquito de su tiempo y de su historia. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV.